El Montavista está situado en Pointe Blanche y ofrece unas vistas impresionantes a la Great Big Grande y al Océano Atlántico. Los apartamentos son elegantes y cuentan con conexión wifi gratuita, un balcón ameblado y una cocina totalmente equipada. Los apartamentos del Montavista son amplios y disponen de techos altos, con vigas y una decoración contemporánea elegante. Cada uno tiene dos dormitorios, un baño privado y una zona de estar con televisión de pantalla plana. La zona de cocina es moderna y está equipada con fogones, microondas y nevera congelador. También hay restaurantes, bares y tiendas de alimentación en el centro de Philipsburg, a 5 minutos en coche del establecimiento. En las inmediaciones se puede practicar snorkel, buceo y windsurf. La playa de la Great Big Grande se encuentra a solo 2,5 kilómetros. El aeropuerto internacional Princesa Juliana está situado a 12 kilómetros, mientras que el campo de golf de Mullet de Grande está a 15 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.